La Calenita ¿Qué pasó? Le mando a llamar a un médico. Gracias, pues. ¿Y a quién más vinimos a ver? ¡Titi! Hablando del rey de Roma... No. ¡Morón! ¡Es Ave María Morón! ¡Ah! ¡Qué duro! ¿O sigue trapeando? ¡No! ¿Qué le pasó en la pierna, hermano? ¡Ay, Titi! Recuerdos de la cárcel. Venga, le di un beso. Siga, hermano. ¡Adrielo! Un reguito, Nina. Adrino. Gracias, Ariguito. Ariguito. Venga, mi amor. Venga, Padrino, siéntese. Le presento a Pilar. Mucho gusto, reina. Pilar. El titi cambió de estilo. Ahora le gustan las inteligentes. Aquí está muy bien. ¿Qué? Tres, todo controlado, ¿eh? Pensamos que los habían quebrado a todos. Sí, pues, pensaron mal. ¿Qué pasó? La vuelta de su mamá y su hermana ya quedó lista. Casi que no. Por lo menos una buena noticia en este día tan miserable. ¿Estos son sus hombres? Sí, señor. Señores, que les quede clara una cosa. El titi nos traicionó a todos. Yo sé que trabajaban para él, pero intentó matarnos, así que ahora trabajan para mí. ¿De acuerdo? Tenemos que confiar en este par de que trabajaba para él. Sí, porque trabajan para mí. Yo respondo. Ya, 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 ya. Más bien, si son tan eficientes, vayan por mi hija. El titi va a buscarla. Me lo va a permitir que se... ¿Pero qué hubo? ¡Ya! Como mande, patrona. Eso me parece una excelente idea. Catalina Santana cometió más de una estupidez por ti, junto de su hija. Si nosotros tenemos a tu hija, el titi la quiere aunque sea un poco, tenemos una ventaja a nuestro favor. Porque un hijo es un hijo. Yo me voy para un whisky. Tenemos que seguir trabajando, así que... vamos a bañarnos, a cambiarnos de ropa. ¿Les parece? Me parece. Vamos. Vamos al grano, titi. Que nos viene a ofrecer. ¿Qué es esto? Esa es la XY4. La droga sintética más poderosa del mundo. Y si querés le puedes decir el toque de Dios. No es un hombre científico, pero así le gusta decirle al titi. No, es un toque de Dios. Así es. Yo sí he escuchado algo de eso, pero no sabemos mucho, ¿cierto, padrino? ¿Y quién está detrás de eso? Gente peligrosa. El nuevo orden se llama. Peligrosos nosotros, mi vida. Pero, a ver, vamos a hablar con sinceridad. ¿Estamos hablando con un mensajero o con quién? A ver. Porque si el titi está aquí buscando un escondedero, es porque se ha robado. No, no, señor. Esta fórmula es de los dos. Vamos a ser claros, Morón, como usted dice. A partir de hoy, usted, Cardona, la Caleñita y yo, vamos a armar un cartel, un cartel ¡pero bien chimba! Sí, señores. Y si estamos aquí, estamos escondidos, claro. Porque ellos, los del nuevo orden, no saben que nosotros tenemos esto. ¿Por qué no saben, titi? Porque la Caleñita hizo dos productos. Uno bueno y uno malo. Como los dios dos tiempos, ¿no se acuerdan? Del paquete sireno. ¡Exacto! ¡Se llevaron el malo! ¡Salud! Bueno. ¡Salud! A ver, madre, cuidado, mi amor. ¿Qué más sabrías en las cositas? Bueno, ¿y por qué se la jugaron así? A papá perro. Le van a dar hueso de plástico. No, señor. Me timaron. Me engañaron. Me trataron como cualquiera. Y dije, la chimba. Tengo plan B. La Caleñita. Ay, yo sí quisiera ver la cara de esos manes cuando se den cuenta lo que tienen ahí. Tenemos que reclutar a un nuevo químico. Yo tengo un químico mexicano. ¿Que es bien? Y que sea rápido. Es urgente, señor, porque tenemos esa primera carga totalmente comprometida y hay que cumplir. Y con más razón. Yo me encargo de encontrarlo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Esta no es mi roja. Pues eso no puede ser, señor. Es una maldita golosina. Titi, esa mujer nos engañaron. ¡Se llevaron el XY4! Bueno, Titi, hablemos en serio. ¿Cuánto vamos a ganar nosotros por esas pepitas? Y si Morón y yo decidimos entrar, ¿cuánto vamos a ganar nosotros en esta guerra? ¿Cómo lo ve? ¿Un poquito impulsivo? Piche. Yo no estoy hablando, Cardonita, de los negocios que hacía con su papá o con Morón, que mandábamos 600 kilos de coca, ¿no, señor? Estamos hablando de una nueva mercancía, XY4. Y donde coronemos esto, papá, vamos a tener muchos caramelos de estos para hacer lo que nos dé la gana, papá. ¡Niñas! Un whisky para los caballeros y una copa de vino para la señorita. Hágame el favor. Bueno, salud, entonces. Ave María, está haciendo un calor bien berraco. A ver, que nos traiga hielito. Un hielito. Dale, mi amor. Hielo para esta calentura. Ah. Gracias, mi niña. Salud. A ver, salud. Ahora, Dayana, ¿tienes algo que confesar? Y este es el momento para hacerlo, porque es la única oportunidad que te voy a dar. Señor, pongámonos a pensar, ¿a quién es el único al que le conviene que este cartel se disuelva? Pues al Titi. Además, la única vez que estaba en Colombia trabajando de nosotros era aquí en Pilar en el laboratorio. Así que solamente ellos dos pudieron haber cambiado esta fórmula. Si yo hubiera querido irme con él, lo habría hecho en el momento en que nos sacó dos granadas en el laboratorio y mató a Vinicius. Ya estoy con ustedes. Necesito que usted me crea. Yo no tengo nada que ver con ellos, se los juro. Puede ser. Dayana tiene razón. El Titi logró engañarnos. Y no nos vamos a matar entre nosotros, porque sería una victoria para él. Así que, bajen sus armas, señores. Bájenlas. Aquí todos somos amigos. Yo sé que Mariana se perdió del camino. Pero también sé que la puedo recuperar. La niña siempre tuvo buen corazón, Jota. Siempre. Era mi princesita, ¿sabes? Me atacaron. ¿Qué? Voy a tener que, entonces, usar la técnica de resolver el misterio más intensa y efectivo que tenga. Hola, papá. Hola, hermosura. ¿Cómo estás? Bien. Te tengo un regalo. ¿Te lo leo? Por favor. Te amo, papá. Y cuando sea grande, quiero ser médico como tú y salvar vidas. Toma. Ay, María. Ven. Ven, 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 ven. Y yo te amo a ti. Mucho. Eres mi vida. Sí sabes, ¿verdad? Mi orgullo. ¿Quieres ser médico? Me parece increíble. Increíble. Aunque sí, sí te tengo que decir, tomé una decisión que no te había contado y es muy importante que sepas. Ya no vas a crecer más. Paco, ¿sí? Yo tengo que crecer y ser grande. No, ya no. Vas a quedarte de ese tamañito porque yo quiero que sea mi Marianita, mi chiquita, mi cosita, mi cosita, diminuta para... Siempre. Así que te vas a quedar de ese tamaño y vas a ser médico, obviamente, pero... Pero no puedo ser médico chiquita. Tengo que crecer para ser mi médico. Vas a ser médico chiquita. Sí, vas a ser mi chiquita, mi médico... Ay, ok, está bien. Está bien. Puedes crecer y ser el médico tan grande como tú quieras. La doctora más gigante del mundo. Lo que sea que te propongas vas a hacer. Ven, papá. Ay, yo te amo mucho a usted. Gracias por mi regalo, me encanta. Mira, este eres tú. Estás ahí y te estoy regalando. ¿Ves que eres chiquita? ¿Ves que eres chiquita? Ahí está. Pero voy a crecer, papá. Voy a crecer. Pero creció. Y todos esos sueños se fueron a la basura. No sé cómo la perdí, hijota. Sí, sí, no, no, pero... Pero tranquilísémonos todos. Si no, no, no nos pongamos sentimentales ahorita en ese momento, que no, no es el momento, no. Eso no va a ser para siempre, señor don doctor. Eso va a volver. Ella va a regresar. Todo va a estar bien. Ojalá. ¿Te puedo dar un consejo? Sí, claro, sí. Cuéntale. Cuida, Adrianita. Ámala. Sí. Pero sobre todo escúchala. Sí, ¿qué? Escúchala más allá de las palabras. Crecen tan rápido. ¿De verdad? ¿Qué pasó? Qué bueno que llama el teléfono de la casa. Dígame que ya los tiene. No, patrona. No los tengo. La niña se los llevó. ¿Qué? ¿Que se los llevó para dónde, Calvo, si lo único que usted tenía que hacer era vigilarlos? Tanto tiempo viviendo con esa vieja aquí en la casa. Me confié y ella se aprovechó. ¿Se confió? ¿Usted acaso es un principiante, Calvo? ¿Dejaron alguna pista o algo? Ninguna, patrona. Pero yo estoy seguro que ellos se van a ir para el barrio de Alveiro. Se va y los busca allá donde estén, Calvo. Si no, la cabeza suya es la que va a rodar. Calvo, mal guarido. Este imbécil no hace nada bien. ¿Eh? ¿Y qué más le dijo el coronel Granados? No, pues, Vane, que van a seguir investigando el tema de la desaparición de mi hermana, de Hernán. También van a seguir investigando lo de Alveiro. ¿No quiere que le diga algo? A veces me siento tan frustrada. Es que, ¿de qué me sirve ser la directora de la DEA si no puedo dar con el paradero de ellos? Vane, ¿de qué? Ay, Catalina, créame que la entiendo. Vane, yo también me siento igual con el tema de Jota. Disculpen, agente Santana. Sí. Tengo al delegado de gobierno en el teléfono. Me solicita hablar inmediatamente con usted. Sí, por supuesto. No se veo. Gracias. Agente Santana. Sí, claro que sí. Me encuentro aquí en el lugar de los hechos. ¿Sí? Conteste, 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 conteste. Están llamando de la casa. Demelo. Esto yo no me lo voy a perder. Alveiro, por favor, no. ¿Aló? Alveiro. Pedazo de imbécil. Le aconsejo que por su bien se venga inmediatamente. Nunca malparido. Nunca. Yo sé que usted está escuchando, Patricia. Usted sabe que yo hablo en serio. Le aconsejo que se venga. Le doy esa oportunidad. No le va a pasar nada, se lo juro. Pero vengase ya. Dios mío, Alveiro. Tranquila. ¿Sabe qué usted ya hace? Usted ya perdió lavaperros. Porque eso es lo que usted es. Un imbécil. Y ni se le ocurra rastear el celular. Porque usted ya perdió, seo. ¿Usted cree que yo necesito rastrear el teléfono para encontrarlo? Voy a levantar cada piedra y le juro que lo voy a encontrar, maldito desgraciado. No se preocupe que el celular lo voy a indagar. ¿Y sabe qué? Vamos a ver al final quién es el que... quién. Usted solo tiene fotos. Haga lo que quiera con ellas. Pero lo que sí en realidad tienen es mi palabra de que lo voy a... Ya perdió, malparido, suerte, fin. El fin solamente lo determino yo, Alveiro. Y a partir de este momento, me importa cinco. Pero voy a ir detrás de la señora Hilda, ¿me entiende? Y usted, Patricia, escúcheme bien. A mí no se me ha olvidado dónde vive su familia. Malditos. Alveiro, dígame, ¿qué vamos a hacer? Ya, tranquila, tranquila. Vamos a proteger a su familia. Vamos a proteger a Hilda, no se preocupe. Sé capaz de hacer cualquier cosa, así que tranquila. Vamos a protegerlos, no se preocupe. Todavía hay noches en que sueño con la Diabla. Tu peor pesadilla está más viva y más cerca que nunca.